¿Cuál es tu nombre? Juan. Juan qué? Juan Unceta de los Santos. Explícame, ¿quién te amenazó con esta pistola? David Infante, en el hospedaje Yaque. ¿Y por qué David Infante te amenazó? Eso viene por una riña de un trabajo que yo le hice, ahí se quedó con unos cuartos míos, yo le di banda a eso, pues se siente lleno de odio. Esta mañana yo iba llegando al hospedaje, me jaló, me hizo una pregunta, yo le dije que no tenía que ver con eso, pues me jaló una pistola, me tiró con la pistola, no me pudo dar y agarró y otra vez volvió y me tiró y me dio ahí en el hombro. Tengo el hombro todavía con el coso ahí en la cosa. Tengo el morado todavía que se ve ahí en el hombro. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Es verde, cebolla, vizuela, ahí en los hospedajes, ajo, es una ancianita. Pero yo tengo que tener una pistola, se siente súper hombre y... ¿Y tú temes? ¿Y tú temes de que se haga algo peor? ¿Tú temes? Adiós, ¿cómo es que se temo que me haga algo peor? Pues yo paro trabajando en la calle y ahora tengo miedo de salir a la calle porque me pueden mandar hasta un tiro por atrás. Pues ahí mismo puedo pagarle a una gente para que me mate a mí también. Porque ahí tiene cuartos y yo no tengo, ahí tiene dinero y yo no tengo. ¿Tú te dedicas qué? ¿A qué tú te dedicas? Construcciones. Lo mío es la construcción, la plumería, carpintería, electricidad, pintura, esos son mis trabajos. ¿Entonces el problema fue en el hospedaje? En el hospedaje. Eso viene basado en un trabajo que yo le hice a él, no me quiso pagar mi cuarto completo, entonces se quedó con eso por dentro. Ahora me dio problema y me dijo que cuando me encuentre me va a matar. Está bien, hermano, muchas gracias. Repite mi nombre tuyo. Juan Z de los Santos. ¿Y el nombre de él? ¿De qué te está amenazando? David. ¿David qué? Infante. Está bien, gracias. Ok.